Soy el andro de la fiera, un volcán de erupción Viva y muera de mi manera, soy una especie de extinción Soñaré con la fiera, lucharé con la fiera, viviré con una fiera en libertad Muchos meses trabajando para esto, arranca Isla Cayena y... ¡Va, hay que subir a la camiseta, eh! ¡Estamos en Isla Cayena, sí o no! ¡Eh! ¡A la de tres! ¡Un, dos, tres! ¡Lagán Cacaré! ¡Eh! ¡Tócalo otra vez! ¡Eh! Soy el andro de la fiera, un volcán de erupción Viva y muera de mi manera, soy una especie de extinción Soñaré con la fiera, lucharé con la fiera, viviré con una fiera en libertad Soy el andro de la fiera, un volcán de erupción Viva y muera de mi manera, soy una especie de extinción ¡Galleluya! ¡Galleluya! ¡Galleluya, hermano! ¡Galleluya! Soy el andro de la fiera, un volcán de erupción ¡Galleluya, hermano! ¡Muchara, hermano! ¡Galleluya! Y aunque vengo a ti morir Y aunque vengo a ti morir Y aunque vengo a ti morir